Hola, mi nombre es Ángela Osorio, están todos cordialmente invitados a la Piedra del Oro, acá en el municipio de La Estrella, es un lugar mágico, encantador, yo sé que a todos les va a encantar. Te cuento, estamos en lo profundo de la Piedra del Oro, donde nuestros indígenas hacían sus rituales. En este momento, en este lugar inhóspito, el silencio de la montaña, en la profundidad, la conocí cuando tenía 100 metros de profundidad, pero cuentan que los indígenas se conectaban aquí por un remedio de túneles con Heliconia, Armenia, Mantequilla, Ángel Lopoli. Esta es la mesa donde ellos hacían sus rituales. Ven y conoce la alta vibración. Estoy con Ángela. Ángela, ven. Estamos en vivo desde la Piedra del Oro, aquí con Luz Ángela, nuestra líder dibujante, Pablo, como siempre, nuestro profesor de inglés, en la Reserva del Romeral, tomándonos un tinto, hablando de medio ambiente. Ven tú, ¿qué esperas? Escríbenos, llámanos y verás la riqueza natural de Colombia.